Hola, hola, hola. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en la mina abandonada con Sauber, que tuvo un pequeño percance con unas cuantas arañas. Lo dejaron envenenado a punto de morir, pero no, no, no. Se salvó. A medio corazón. A medio corazón. Vienen aquí los del 061, que por cierto me han dejado cuerpo acalambrado. No me puedo ni mover. Madre mía, yo estaba acá sacando un poco de madrilla por si necesitaba para hacer antorchas y tal. Que se la estaba robando a la mina. Tenemos que salir. Mi inventario está que revienta, no, lo siguiente. Un solo hueco tengo. Un solo higlio. O salimos o exploramos un poco más y empezamos a tirar cosas. Una de dos. Vámonos, vámonos, ya está. Vámonos. Es muy sencillo decir, vámonos. Sí, pero uno se tiente. Estando en estos sitios uno se tiente y dice, quiero más, quiero más. Mira la buena caída que hay por aquí. Más ganuda, la caída. Oh, ¿ves? Quiero más, quiero más. Veo hierro y lo cojo. Venga, vámonos. No, el hierro es sagrado. Si fuera carbón, bueno, pero ¿hierro? Vámonos, Paula. Sí, bueno, si me lo dice así. Ve, más hierro. Pique el hierro aquí. Venga. Pique el hierro. Pique el hierro. Yo voy a picar este mientras. Madre mía. Ahora me dice, no tengo hueco. Ven a buscarlo. Sí, sí tengo hueco. Ahí. ¿Con qué me pego aquí? Ahí. Estamos dando vuelta en círculo. Sí, va a haber que coge, por lo típico, la cota de gente. Y como hacemos siempre, la disuasuria. Una para arriba y ya está. Y ya está. ¿Por algún lado? Por allí, por aquella pared mismo. Por aquí mismo. Ya está. Y me tenía claro que tocar tierra. ¿Por qué? Porque yo soy así. Me toca la tierra a mí. Bien, hemos salido a un espacio. Bien, pues sigue subiendo hacia arriba y ya está. Tenemos hierro. No tengo más antorchas. Yo sí. Vale. Yo le cuido la retaguardia. Tico, 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 tón. Veas unas antorchitas. Dices tú de arena. Dices tú de arena. Manía que tiene que se llama a la tierra arena. Eso es tierra, no arena. Siempre lo llama arena. Bueno, tierra, arena. No, no es lo mismo. Cuando vas a la playa quieres tumbarte en la arena, no en la tierra. Estoy escuchando una oveja. Y estoy escuchando que está viviendo. Bueno. Y luego la gente dice por allí. Tengo tierra en la chancla. Y te tumbó la arena, ¿no? Bueno. Que es mentira. Es mentira, ¿no? Pues estamos ya saliendo al desierto, creo yo. Sí. Mira. O puede ser al lado del agua. También. Sí, como esa que está cayendo. Qué mejor. Como esa que está cayendo. A ver. Hay que picar eso. Ahí arriba. Pala, pala, pala. Pala. Ya salí. Uf. Ya estoy fuera. Cuánta agua. O la oveja. Y lloviendo. Y lloviendo. Estoy viendo el agua. No te lo he dicho que estaba lloviendo. Están lloviendo. Está cayendo una chupa de agua que no es tú. La chupa de la uva. No queda otra, ¿eh? No queda otra. Pues nada. Vamos para casa. Si es que la encontramos. 100 menos 126. O sea, me lo sé de memoria. Pues estamos en la X a 1.200. A ver por dónde baja. Para allá. Baja por allí. Por allí. ¿Por dónde baja? 1262. 1261. Pues sí. No podíamos hacer un barco. Y tú lo soltaste. En la mina. Porque soy así de lista, ¿vio? Es que hierro y se pierde. Hierro es más importante que un barco de madera, hombre. Bueno. Pues tengo aquí una placa de presión. ¿Qué hago yo con una placa de presión? Justito para un barquito. Me sobra una. Ahora tengo un lugar para meter la mesa de vuelta. Taca, taca y taca. Vale, me hago un cuenco. Bien, Natura. Toma, te regalo una maderita que me sobra. Así me puedo llevar la mesa luego. Ya tengo el bote. Pilla la maderita esa si yo me llevo a la mesa. Me llevo a la mesa. Y la madera. Venga. Vámonos. A navegar por el ancho mar. ¿Dónde está? Eh, que como nos choquemos la jodemos. No, no, ya. Si se choquen no pasa nada. Mil doscientos... Sí, para allá. Ay, que no me jodas que un lilipad me rompió la puta balsa. No puede ser. Pues sí. ¿No se suponía que no las rompían? Pues eso te he dicho, Diego. Si se chocan, sí se rompe. Pero los lilipads se suponía que no las rompían. Pero si yo he pasado... Vamos a ver. Yo he pasado y he roto un lilipad. Y no se me ha roto, ¿ves? O sea que se te ha roto a ti y por qué te ha caído. Bueno, no lo sé. Venga, vamos. Avancemos. Tú ven bote y yo voy andando. Y luego me tepeo. De paso muestro el paisaje. ¿Dónde estás? Ahí va, mira. Ahí va con su... Lancha. Con un lilipad en la mano. Mil sesenta. Mil bloques. Estamos a tomar por... Bueno, nada. Se me rompió. ¿Ves? Se rompe con los lilipads. Sí, pues aquí jodido lo ha llevado. Porque hay un huevo. Aquí jodido lo llevamos. Porque hay un huevo. Vamos a poner la mesa. Ya me veo otro capítulo en mi canal a cámara hiper rápida. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Toma. Una mesa. Cógelas si quieres. Voy, 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 voy. Hágame usted una barca que no tengo más madera. Vale. Una... Y dos. La mesa fuera. Agarra la mesa. ¿Puedes? Agarra el bote. Sí. Agarra el bote. La mesa no. Ay, la mesa. Poner el bote en el agua. Pues pica esa que está ahí puesta. Pica la mesa que está... La mesa que está ahí puesta y te llevas esa. Bien, agarra la placa porque sí. Vamos a ver. Botón derecho y vámonos. Get you. Para, para, para. Ahora ya la quiero ir. Ahora se me rompió mi caigo. Muy bien. Madre que lo... Perdón. Se me escapó. Se salió del alma. Le pondré un pip. A eso. Joder. Nada. Que no. Que tenemos que ir a pata. Vale. Venga. Vamos. Sube. Madre mía de mi vida. 900... Sí. Vamos bien. Para allá. Para allá. F3. Pero el caso es ese. El caso es que... Es que hay un cerro de agua. Sí, sí, sí. No sé cómo hemos llegado aquí la primera vez tan rápido. No. Vinimos igual. Vinimos al don 2. De paseíos así. Yo voy a ir volviendo acá por la montaña. Yo... Pues... Aquí ya no hay lily pads. Y no hay peligro. Voy a sacar la mesa de que la esté y me voy a hacer otra. Por eso, porque si no... Es que si no... Me voy a jubilar aquí. Claro. Si quiere otra... Sí, pero yo estoy un poco como... Alejada de ti. Y se nos viene la noche. Existe el TP. Pues por eso. Cuanto antes nos quité el más del medio... Voy a ir de ti, voy. Es que estaba flotando. Ahí coge la barca, que ya se la he dejado ahí. La habrá pillado, digo yo. No. Voy a tirar estos palitos. Ya la tengo. Ahora voy a quejar la mesa de crafteo. Vámonos. Los palitos son míos. Me los llevan. Tengo que comer. A ver si ahora no se rompe. Mucho más rápido. Qué bonita la luz. De momento para allá. Por aquí no van a hacer espalos bichos. A menos que sea un calamar asesino. Un calamar do. Una buena forma de sobrevivir a la noche. En el medio del agua, eh. Por ahí ya veo tierra. Ahora lo que pasa es que no sé. No sé si he pillado por la derecha. De momento sí he pillado por la derecha. Es un islote, simplemente. Vamos a esquivarlo para que no se reviente la balsa. 500. Hay selva a la derecha. Eso me suena. Vamos a ir por el otro lado. A la izquierda, esquivando en la costa del desierto. Sí, 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 ya me ubico, ya me ubico. Por aquí pasamos. Y por allí hay más. Lo que pasa es que no sé si esto es río o qué. ¿Se podrá pasar por el medio? Creo que sí. Sí, sí, sí. Estamos en el 400. Ya estamos cerca, sí, sí. Mira, un caballo. ¿Te acuerdas que nos quedaron los burros pendientes, no? Sí, ya noté yo las coordenadas. Por aquí me parece que se nos acaba el chollo. Se acabó. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por ahí queda. Va muy deprisa. Me voy a chocar, me voy a chocar. Me choqué. Se acabó. Vale. Pero igual es aquí al lado, me parece a mí. Pasando esta... Pasando esta ladera, por así decirlo. Ah, se me rompió. ¿Qué es eso, negro? Un bug de un cuadrado negro. Mejor lo esquivo por las dos, no sé cosa que sea un agujero negro. Sí. Y te vaya al hiperespacio. Sí, sí, sí. Arriba. Arriba. No, tenemos que estar cerca, me suena todo esto. Arriba, arriba, arriba. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer aquí un F3. 400. Bien, y para allá, sube y para allá baja. Para acá baja, ¿no? No, para acá también sube. Para allá. Para aquí baja. Sí, pero para aquí sube esta. Da igual, baja una y luego ya te ubicas sobre la otra. 3, 87. Y la Z, ¿qué era? Vamos a quitar esto. Menos 126. 550. Ovejita gris. Tenemos que hacer un corralito de ovejas, que nos falta, un corralito de pollos. Por aquí hay otra caída. Ovejita. Ovejita. Mira, ¿y aquí qué? Una gruta. Por ahí nieve. A ver, a ver, a ver. Por aquí hay un zombie. Pa en mano. A ver. 257. Yo sigo avanzando. 51, para allá. Ah, tenemos que atravesar la nieve. La I la tenemos en, o sea, perdón, la Z en 645 y sigue subiendo, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que me... No, a mí me va bajando. Esto es... A mí me va bajando. Para acá, sí. Estamos en 233. Ostras, pero aquí hay que meterse en la bungla. No, yo estoy en la nieve. Ah, tú te has metido para el otro lado. Para allá, para allá, para allá. Todo recto. Sin mirar para atrás, que da miedito. Hay que tos. Revist the time. 10 minutos. Un poco más, por menos. Lo que queda, lo que lleva. Lo que va. Ahora la jungla. A comer. Uy, que me rompo los tobillos. Por aquí no. Déjame pasar. Me he pasado de la Z. Está bien, ahora. Hay que... No, hay que ir para allá. Era en... ¿Ciento qué? 100 menos 126. Ya estoy en el 100. Ahora hay que llegar a 126. Es para allá. Ahí, voy por la 99. Todo recto. Todo recto, todo recto, todo recto. Y cuando digo todo recto, es todo recto. Bueno, me voy a tener que desviar porque hay un árbol. Qué remedio. Bueno, hay que subir por aquí. Ni no, 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 no. Vamos para acá. Esto lo voy a esquivar así. Uy, uy, uy. Por poco se me caen las gafas. He estornudado aquí como... Como qué. Ya estoy en el desierto, ¿eh? Ya está. Ya está. Digo yo que ya. Calabazas. Ya lo voy a saber. Eh... Joder. Sí que estoy yo... Ah, no, 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 no. Estaba yo mirando... No, 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 no. Vamos a ver. Ya ahora mismo estoy más perdido que Carrabuca. Pues vente conmigo que estoy más tarde. 6, 7. Vale. Yo estoy llegando prácticamente. Está saliendo el... El sol ya. Muy bien. ¿Ve cómo está saliendo el sol? Como te descuides te caerás. ¿Ve cómo está saliendo el sol? Ahí para allá. Y ahora... Mmm... 300 bloques para aquel lado. Todo recto. Vamos a quitar el F3 y vamos todo recto. Guay. Se me ha vuelto a perder. Porque estaba yo aquí entretenido subiendo la loma esta. Ajá. 100... La Z era... Menos 126. Yo ya estoy llegando prácticamente. Hay que cruzar este charco y ahí al otro lado está nuestra casita. ¿Será que puedo comer y navegar a la vez? Pues sí. Ya vislumbro nuestro territorio. Yo estoy en el desierto. Veo los focos. Yo estoy en el desierto. Los fuegos. Yo estoy en el medio del agua. Espérate conmigo y vas a ver las luces indias que has puesto tú. Y el portal. Este es el agua. Taca, 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 taaaaaaa. Strength Hills. Océano no sé qué. Yo me estoy yendo para lo contrario, creo yo. Espérate conmigo que se ha llegado, anda. Ya estoy en casita. Opa. 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 Hola cerditos. Opa. 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 Vamos a dejar toda la recolección. Opa. Oh, he tratado en la primera. Qué bien. Mira, hay calabazas aquí a saco. A ver, hierro en el horno. Opa. A ver qué llevamos Tengo por aquí Lingotes de oro, lo primero Vamos a soltar los Lingotes de oro Semillas de calabaza Se me vinieron Las semillas ponlas aquí De la comida Yo voy a poner también las de melón para después plantar El cuero lo ponemos por aquí La piel Las etiquetas El baúl del nether Ahí fui poniendo esas cosas Sencillamente hay que poner carteles Son estas que hables Una vagoneta Mira Dos vagonetas Y las vías Yo también tengo vías La TNT también la podemos poner por aquí Y luego por aquí podíamos colocar los 22 Ya tenemos 24 24 de diamante No, yo tengo tres más encima 27 Y este libro lo voy a poner por ahora por aquí Y esto por aquí Pluma, 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 guay Antes de sacar cosas del horno para no subir niveles Ahora Hacemos una espadita ¿Vos que necesitas un pico o una espada de diamante? Tengo de las dos Bueno, gasta niveles en algo, hombre Tengo de las dos Yo voy a hacer una espadita Espaditos, claro Aquí tenemos otro cofre Que era el que me he traído Ponlo por ahí Una pequeña Yo voy a encantar esta espada Vamos a ver Ahora voy Me he tirado aquí todo el viejo Se lo he traído Andebuineris Andebuineris Oh, perdición de los artrópodos Empuje 2 Y aspecto ignio Vaya caca Así que para las arañas Este viene de punto Vaya caca Sí, seguro Caca Caca Ahora sí se puede sacar del horno Porquería Para estos puntos Yo tengo otro baúl en la mano En serio O sea, otro Doble Tiene otro baúl Y la cantidad de hierro que tenemos Sí, sí Si he soltado ahí Más A ver qué más tengo por aquí Carbón, cubo, amena Amena de hierro Amena la puedo La puedo meter Meter aquí En este horno Voy a necesitar un poco más de madera para el camino Y ya está Bien ¿Plantamos las patatas? Tengo una de hacer un activo automático Pero bueno Eso lo podemos hacer en el próximo Si querés Si te parece bien Tranquilamente Tranquilamente Eh No Tenemos 25 No, no me saco Ni me saco de espada Ni me encanto nada Punto pelota No hay tierra Nada de tierra quedó Como que era Qué raro Pues nada A la calle Será que no tiene aquí tierra ¿Cuánto necesita? Para tapar un poco de agua Más que nada Así que la saco de aquí ¿Y esas son? ¿Cuántas? Ops Por algo estaba esta tierra aquí Vale Ahí, ahí Da igual No, la estoy sacando de aquí No hay problema Ahí Tapo aquí el agua Ahora que llego unas pocas Me dice que no Siempre hace igual No, no Pues a plan Planta la mesa La mesa de mezcla Iba a decirla Mesa de mezcla Así soy DJ ahora Tapo aquí Tapamos este agua Así Y aprovechamos este espacio Epa No tengo más Vale A ver La asada Y ponemos aquí Las patatitas Estas ¿Qué quiere? ¿Taparte de ese hueco de agua? Sí Pues ya está Mira, se ha puesto verde enseguida Y para eso cojo yo esto ¿Eh? 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 Puede aprovechar Y taparme Otra fila más Aquí Por ejemplo esta En la donde saqué el Lillipad Y las patatas Anda, mira Se quedan al aire Ah, qué chulo ¿Te das cuenta? No Encima el Lillipad Mira Flota Aquí ya tenemos patatitas Esto ya Aquí Y aquí Patatita Más patatita Más patatita Más patatita Y por aquí también Esto está aquí Ya esto lo iremos En cuanto hagamos el cultivo automático Esto va a quedar Precioso 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 Ahí, ahí, ahí Y ahí, quedaron cuatro patatas. ¿Qué hace? ¿Me puede explicar? Patacas. Patacas. Bien. ¿Quieres sembrar más patatas? ¿De caña de azúcar cómo vamos? Bien, la junto para juntarla nomás porque me molesta verla tan alta. Y aquí habría que hacer el otro de... Aquí ha puesto la otra patata, ¿no? Sí. Ahí, 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 ahí. Y hasta aquí el de... Melón. Melón, melón, mi melonero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nos falta una que cuanto crezca el primero ya se irán todas para ahí. Perfecto. Tenemos un poco de todo. No nos podemos quejar. ¿Qué hace? Nos está... Ya tiene patatas. Nos está empolvando a todas. Vale. Ya puede sacar las que quiera. Ahora mismo. Ahí. Por aquí. Ahí. Me parece que vamos ya pasadito de tiempo, ¿eh? Ahora mismo nos despedimos. En cuanto quite las patatas. Me parece a mí que... No, no. Estamos en el 26, por ahí. No se preocupe, que está todo fríamente controlado. Y esto aquí. Muy bien. Esto lo quitamos por aquí. Esto lo quitamos por aquí. ¿Qué hace una vaca con los cerdos? Vamos. ¿Qué se ha cambiado de bando? La vaca cerdo. La vaca cerdo. Bueno. Vamos para adentro y nos despedimos adentro. Que se vino la noche y hay que dormir. Se ha cambiado de bando y ya está. Esto por aquí. Se le caen las patatas. Por aquí. Las patatas van al horno. El polvilio este. Lo ponemos por aquí. Slipats. Esto aquí. Esto. A dormir. Por aquí. Esto lo dejamos. Esto me lo llevo. Esto. Mira como ronca. Y las patatas a cocinar. Pipipipipipipipipi. Buenas noches. Hasta mañana. Que soñé con angelitos. Y hasta mañana ustedes también. Porque aquí nos estamos despidiendo. Eso es. Espero que les haya gustado el capitulín de hoy. Lo que viene siendo ya nos vamos. Pues sí Pues sí Es lo que toca Es lo que hay Así que Hasta mañana Chau chau Adiós Chau chau